Hoy fue el Contralor de la República quien ingresó a la polémica por el viaje del Ministro de Hacienda a la Universidad de Harvard. Jorge Bermúdez anunció que oficiará a Felipe Larraín para que explique lo ocurrido. Sin embargo, destacó el prestigio de la Casa de Estudios a la que acudió el Ministro y dijo estar de acuerdo con la restitución del dinero. Caminó desde la moneda a la Contraloría y en absoluto silencio, evitando así el tema que a esa hora se robaba la atención de la cuenta pública del organismo fiscalizador. La polémica en torno al viaje de 5 millones de pesos que el Ministro de Hacienda realizó a la Universidad de Harvard durante el mes de abril. Es que es justamente Jorge Bermúdez que entendrá la última palabra luego que diputados PS presentaran un requerimiento acusando falta a la probidad por parte del Secretario de Estado tras utilizar recursos públicos para una actividad que dicen fue privada. ¿Se va a decir que restituye el dinero del Ministro Larraín? Buenos días muchachos. Permiso. Apenas se retiró el mandatario, el Contralor anunció que oficiará al jefe de la billetera fiscal para que explique lo ocurrido. Sin embargo, desdramatizó la polémica en torno al viaje. Muchas autoridades viajan en su calidad de autoridades y son invitadas en distintos foros. Cuando va a una universidad prestigiosa, tal vez la más prestigiosa del mundo, obviamente que eso uno tiene que ponderarlo también. No me parece raro, eso sí, debo decir que a un Ministro de Estado lo inviten a una... y me parece bien que vaya a una universidad prestigiosa. Habría que ver en qué calidad fue, pero eso es materia de las cosas que tengo que estudiar. Minutos antes, diputados PS llegaban a la Contraloría a presentar nuevos antecedentes para su denuncia. Entre ellos, las declaraciones de Felipe Larraín que apuntan a que el dinero está en proceso de reembolso. Un hecho que a primera vista a Bermúdez no parece molestarle. Si es que no hay gasto público, me parece bien. Me parece bien que se reembolse. Me parece bien que si a uno lo invitan, le paguen la invitación, aunque vaya en calidad de autoridad. Eso no creo que tenga ningún problema. Eso ocurre muchas veces, que haya reembolso. Nosotros esperamos que el jefe de gobierno, es decir, el presidente de la República, haga efectiva esa responsabilidad y exija el reembolso inmediato al ministro de estos recursos gastados en actividades privadas. Si no lo hacen, sin duda nosotros no descartamos, como bancada del Partido Socialista, ejercer acciones judiciales. Felipe Larraín insistió en que si bien lo invitaron nueve meses antes de que asumiera el cargo, fue en calidad de ministro. El presidente Piñera asegura que habló con el presidente Piñera y que este le dio su apoyo. Será el mandatario quien en última instancia deberá firmar el decreto del viaje para autorizar la comisión de servicio a costo del Ministerio de Hacienda. Decreto que según Fuentes de Palacio ya está firmado en Cancillería, pero aún no llega a presidencia. Fui reinvitado cuando una vez, al ser designado, me dijeron, por Dios que sería importante que viniera usted además en su condición de ministro y asistí en condición de tal. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, aunque tenga que enfrentar las pequeñeces de la política. El ministro de Hacienda cuenta con total y absoluto respaldo por parte del gobierno. Es un gasto que responde a una invitación y que se anticipó porque va a ser reembolsable. El director del programa de exalumnos de Harvard, John Petit, aseguró a TVN que Larraín fue invitado en su calidad de alumno y exministro de Hacienda. Sin embargo, asegura que cuando supieron de su nombramiento lo llamaron para felicitarlo y reconfirmar, esta vez en su calidad de secretario de Estado. Según la Casa de Estudios, cuando lo invitaron también accedieron a pagar sus gastos.